Ay, ay, ay Eres tú la que ilumina mis ojos siempre que voltean a verte Eres tú la que provoca que mi corazón te escuche y se hace leer Eres la protagonista de mis sueños Bueno, gracias a todos, seguimos aquí en la convención de Ademí El día de hoy me encuentro bien contenta Porque estoy acompañada con mi payaso Costel ¿Cómo estás? Qué contento de verte, qué contento de que nos encontremos Y muy feliz de estar aquí en Veracruz Y bueno, pues, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo te ha cobijado Veracruz? Me cobija así, mira, así Y me dan mucho amor, mucho cariño Cada vez que vengo para acá me han aceptado increíble Me piden que cante canciones en mi pancita Ahorita en el escenario cante un pedacito de Dime Tú Y bueno, para mí es disfrutar lo que amo, que es cantar y estar cerca del público Y bueno, pues, yo sé que Veracruz es una parte importante Porque hace tiempo subiste por aquí con tu papá también por ahí dando la vuelta Y encontrando a mucha gente Ya me di otra vuelta Ay, ahí está, porque digan que no vino a darse la vuelta a Veracruz No, pero de verdad me da mucho gusto tenerte aquí en Ponte de Buenas Muchísimas gracias por hacer esta pequeña entrevista Y bueno, vamos a la gente que va a ver esto Yo sé que tiene muchas preguntas Pero quiero que me digas quién es la protagonista de tus sueños La protagonista de mis sueños eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Y es el público, sin duda alguna han sido los protagonistas de mis sueños Día con día, los que hacen que mis sueños se conviertan en realidad Es el público que día con día va y busca mis canciones Va y las escucha, va y escucha las nuevas rolas Sin duda alguna son las personas que llenan mi corazón de alegría y de emoción Sí, yo sé que si la gente que te conoce, la gente que siempre te ha apoyado Siempre está pendiente de cada vez que subes algo a redes sociales Siempre que sacas una canción nueva Dime tú, ha salido la protagonista de tus sueños Y bueno, ahorita estás con Pai, Superman Cuéntame esto, cómo de que decidiste sacarlo a redes sociales ¿Sabes qué? Que desde que estoy cantando ya yo como Costel Sin Lagrimita y Costel Hacía falta una canción que estuviera bailable Que también pudiera identificarse con los niños Pero también con las generaciones de antes Ya que es una canción que cantaba Chabelo Y la quisimos hacer con un ritmo Exacto, con un ritmo fresco Una conviescita norteña La cual te pone a bailar sin duda alguna La cual puede poner a bailar al público en cualquier baile Y a la vez a los niños Y a los que son niños eternos Que cobran esta canción Y aparte va bien a Doc Estamos en una temporada en la que estamos en los cómics En las que no sabemos qué va a pasar con Superman Entonces pues dije, pues adiós Superman Está de pelos No, pues vayan a verlo desde todas las plataformas digitales Porque ya está disponible Ya tenemos por ahí ya el videíto también por ahí O viene próximamente Fíjate que esta canción solo vamos a hacer el video lyric Va a ser alguna animación bonita Estamos preparando con toda la actitud Para la siguiente canción Una canción que se llama Dime Que sale a principios de septiembre Estamos ya trabajando en eso Así que estén muy pendientes Para ti yo sé que han habido muchos éxitos Han habido canciones significativas Y bueno, pues dime tú Para ti qué es significado Wow, dime tú Es una canción en la que apuestas todo por el amor Y estás dispuesto a apagar tu luz Con tal de que la luz de la persona que amas brille Y en este momento Hay una luz dentro de ti En este momento está la luz de Dios en mi corazón La luz de mis fans Pero si tu pregunta es si tengo novia Tú pregúntame bien Bueno, yo quiero saber si Costel tiene dueña Tiene dueña, su corazón tiene dueña ¿Quieren saber si tengo dueña? Sí Yo soy la dueña No, no tiene dueña en este momento Bueno, pues por ahí, mira, yo estoy Bueno, no sé cuándo lo estén viendo Si a lo mejor lo ven en un año No sé ¿Lo van a ver mañana? No, mañana no No, pues por ahí, ahí te he visto haciendo TikTok No sé, depende de cómo me vaya hoy Pero mira, es que dice él que no tiene Pero yo lo he visto en TikTok Baile y baile con nadie ¿Quién es ella? Ah, es una amiga la cual me sirvió de inspiración Una amiga que me cayó súper bien Conocí en Monterrey Me sirvió de inspiración para Junto con mi hermano Israel Cienfuegos Israel Israel Cienfuegos Él compuso esta canción de Protagonista de mis sueños junto conmigo Y le dije, vamos a esperarnos en esta chava Una chava que nos inspira mucha luz Que es muy alegre Que es muy linda también Que es una belleza Ganó un concurso de belleza Entonces, esa amiga Que me llevo súper bien con ella Y nos sirvió de musa Y quisimos que también saliera ahí en el video De Protagonista de mis sueños Y hay otra amiga que se llama Nicole Que estuvo en la academia Que es amiga desde que yo estaba chiquito Bueno, ella era amiga de mi hermana Y se iba hasta dormir a la casa Entonces, sí, se conocen desde hace mucho Entonces, sí, hay la confianza Entonces, no cualquier persona Y eso está súper bien Y me gusta tener muchas amigas Así que si quieres bailar conmigo Y ser mi amiga Puedes ser mi amiga Exactamente Y ya nos damos besos de amigos Y ya nos damos besos de amigos Y ya nos damos besos de amigos Ah, ok, así sí Por ahí Y así No, de verdad Ay Dios, es que no puedo creer De amigos Y que conste que es de amigos Ya lo dijo Al rato no se confundan Porque está cañón Yo sé que en el mes de febrero Protagonista de tus sueños Fue algo especial Porque decías A la persona no le regales rosas No le regales chocolates Dedícale esta canción Exacto La canción de protagonista Imagínate La frase que dice Eres tú la que ilumina Mis ojos y el deuda A verte Eres tú la que provoca Que mi corazón Te escuche y se acelere Eres la protagonista De mis sueños Eres tú la única rosa Que florece En aquel jardín olvidado Eres tú la carta Que le escribe a Santa Desde aquel año pasado Eres la protagonista De mis sueños Eres tú ¿Qué mejor forma De decirle a alguien Que es el amor de tu vida Que con esta poesía? Ay Dios, bárbaro De verdad que sí De verdad que sí Ya me acabo Me acabo de volver A que crean en el amor otra vez Desde que yo conocí Esa canción Desde febrero Y necesitamos eso Israel se fue Gracias No, no, no Es que estoy diciendo Que tú eres El compositor De la canción Del patio de mi casa Y Tatiana Ah, no, no De protagonista De mis sueños Y que yo le decía Es que quiero que diga esto Y él Ah, ok Y luego yo le decía Ah, es que Inspírate en ella Y Israel Ah, ok Y yo, ¿en quién? Pues en la que va a salir En el video Es que Estalqueala y así 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 Bienvenido Ahí está Entonces la canción Que quiere Ya quiere saber La historia Pues aquí está Ya la pueden encontrar Y bueno pues ahí Es mi hermano menor Y aparte de que Es mi hermano menor Es compositor Y está también Con su proyecto musical El cual Pues por eso viene También en la DM Y por eso viene aquí En Tejanado Y juntos Cantamos la canción El cover De Te irá mejor sin mí De Joan Sebastián De Te irá mejor sin mí Y espero que lo entiendas La cruda es moral Pero es mejor sin vendas Ay, ay, ay Dios, buenito Oye, yo quiero escuchar Esa canción Ya la quiero Quieren y escuchar Bueno, pues regalen A la gente De las redes sociales Tanto de Costel Y también como Israel Israel, ¿tú redes? Mis redes sociales Estoy como Israel Cienfuegos Oficial En Instagram Y en todas las demás TikTok, YouTube Spotify Y todas las demás Como Israel Cienfuegos Y yo soy ArrobaCostelOficial En todas las plataformas Musicales Digitales, perdón Sociales Y en las musicales Me encuentran como Costel Así Costel Y cada mes Van a encontrar Una canción nueva Perfectísimo Entonces, bueno Pues el día Me quedo muy contenta Por haber estado Encarnada Con este par de guapos Talentosos Y bueno, pues señores Sigamos aquí A través de Ponte de Buenas Y el día de hoy Estuvo muy payaso Y muy romántico Este momento Así que Nos quedamos Aquí con Costel Y con Israel Y yo soy Miguel Y Pillarbazo Y somos De Ponte de Buenas Y somos Que voltean a verte Eres tú La que provoca Que mi corazón Te escuche Y se acelere Eres la protagonista De mis sueños Eres tú